Nadie de las personas aquí reunidas tenían pensado durante la tarde de este miércoles despedir a dos de sus familiares. El dolor presente en este tipo de congregaciones. Se trata de dos personas las cuales fallecieron de inmediato después de que un vehículo los atropellara. Las víctimas iban en sus bicicletas y recorrían la vía Daule-Nobol para cumplir con trabajos de agricultura. Actividad que obviamente no alcanzaron a llevar a cabo. Ellos salían de madrugada a trabajar y dos, tres de la mayoría salían. Ellos salían agricultura en el campo, salían donde ellos les tocaba, ellos se iban. ¿En bicicleta? En bicicleta, sí. ¿Y de ahí qué pasó? ¿Un carro? Un carro los atropellaron de camionetas. Los dos fallecidos dejan ocho niños huérfanos de padre. Es decir, uno de los dos tenía cinco pequeños, el otro tres. Piden que se agiliten las investigaciones para que se sancione a la persona que estaba frente al volante al momento del suceso. Realmente yo lo único que necesito es que me ayuden, me ayuden a mí. Yo tengo cinco niños, tengo tres menores, aunque todas son menores, porque ya tengo una más grande, pero tengo tres niños. Mi cuñado deja tres niños más pequeños, todavía uno de mesa. De este hecho, una persona fue detenida, trasladado hasta la Fiscalía de Daune, para empezar con las investigaciones respectivas. El fiscal César Peña daba los detalles de cómo se procedió por el momento. Se llevó a efecto lo dice, formulación de cargos e inicio de la situación fiscal en cuanto a los dos ciudadanos fallecidos. Un accidente de tránsito que lamentablemente se suscitó el día de hoy en hora de la madrugada. A pedido de la Fiscalía, el juez dictó la prisión preventiva en contra de, en este caso, del chofer de la camioneta. ¿Cuántos fallecían? Dos personas fallecidas eran hermanos dos. ¿En dónde se dio? Kilómetro seis de la vía perimetral del sector Novol, paso lateral Novol, Daule. Informó Julio César Sao.